Después de los operativos realizados en diferentes discotecas de la ciudad de Puno, Asia, Plan B, Pentágono y atentados ocurridos en contra de los bienes del Estado, en horas de la madrugada de este último 25 de mayo, en el local denominado Farolitos, ubicado en el Girón Teodoro Valcárcel de la ciudad de Puno, un varón identificado como Hugo Luque Quispe, de 47 años de edad, fue acuchillado en dicho establecimiento, lográndose evacuarlo al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, donde tan solo certificaron su deceso. Es muy lamentable que han solicitado para que sea un restaurante, sin embargo en la práctica ha funcionado como discoteca, sin embargo creo que después de que suceden este tipo de hechos lamentables, recién se van a tomar alguna medida. Hasta el lugar de los hechos se apersonaron la Policía Nacional del Perú, personal de serenazgo y el fiscal de turno para realizar las investigaciones del caso. Posteriormente llegó al lugar el alcalde de la comuna local, Iván Flores, para constatar los hechos. Iván Flores afirmó que debido a la medida cautelar otorgado por el señor Ángel Gúmer Sindo Huanca y Ampara, quien estuvo a cargo del primer juzgado civil de Puno, la municipalidad no puede realizar ningún tipo de operativo al local y están en todo su derecho de volver a abrir el local pese a los acontecimientos ocurridos. Podríamos actuar, pero nos van a denunciar por abuso de autoridad, porque la autoridad judicial es la que le da, el poder judicial, el juez Huanca y Ampara Ángel Gúmer Sindo, que ya no está a cargo del primer juzgado civil, es quien otorga esta medida cautelar. Si el primer juzgado civil no resuelve, ellos están amparados normativamente y pueden volver a abrir porque la autoridad judicial lo protege, entonces tienen todo el derecho a seguir abriendo. Se tiene que hacer todos los modos posibles para que se cierren las discotecas que están en el perímetro o en el empujo cuadrado, porque es un peligro. Ese juez que da esas medidas cautelares, yo creo que de repente ese juez no tiene uso de razón. Según Arturo Mamani Pandia, gerente de Turismo y Desarrollo Económico, señaló que el local se aferra a una licencia otorgado por el juzgado civil. Sin embargo, apelarán a la ordenanza municipal número 304, que regula el cierre de los locales comerciales que vienen funcionando sin licencia de funcionamiento o con giro distinto para el que se ha obtenido la licencia. Tal es el caso del restaurante Peña Café Farolitos, que funciona clandestinamente como discoteca. Aparentemente se aferra a una licencia fista, que sería un silencio administrativo positivo que se había dado desde el 2014 ya. Vamos a hacer la aplicación de la ordenanza municipal 304 de 2011 y en función a eso vamos a tener que hacer una clausura definitiva. Para poder dar estos golpes, por ejemplo en este caso, tenemos trabas legales, tenemos oposiciones legales que no nos permiten intervenir. Esto no es un restaurante, este es una discoteca, un antepredicción. Sin embargo, como repito, tiene la protección del Poder Judicial. Al local intentaron ingresar el alcalde Iván Flores, gerente de Turismo y Desarrollo Económico y personal de Serenazgos. Sin embargo, fueron echados del local por la propietaria, aduciendo que presentaría una denuncia. La defensa de la policía es el alcalde Iván Flores, gerente de Turismo y el alcalde Iván Flores. No hay interesa, denunciemé, denunciemé. No hay una distancia, señora. Parar el detención. Usted no tiene por qué abrir mi cuerpo. Saca la mano. Saca la mano. Saca la mano. Mira lo que está haciendo, estábamos conmigo. ¿Para qué señor? No voy a poner que me estás golpeando. Te voy a denunciar. Si tú quieras, no vas a lo que quieras. Voy a pasar, por favor, voy a pasar. Que salga el señor. Permítame pasar, por favor. Usted en esa puerta, usted en esa puerta. Están mal enciendos. No tienen lo que tienen hasta estas horas de la mañana. Si tú borracha estás filmada. El señor, el único, por favor, a él le permitimos. Ya, uno nomás, por favor, las demás personas. Hay peritos. Ya, permiso, ya les ha dicho que se vayan. Va a salir, señora. Ya, a ver, por favor, ya está saliendo. Está también el señor cliente. Hemos resuelto muchas medidas cautelares. Se han levantado, por ejemplo, el Pentágono también tenía medida cautelar. Tenía la ex discoteca Tocoros, tenía medida cautelar. Todos tenían medida cautelar. Hemos ido levantando. Algunos juzgados han ido respondiendo. Otros no, como en este caso. No hay solución. No hay solución. No hay solución. Y en todo lado, que haga siquiera, por lo menos, que vea pelado lo que es, discotecas, qué cosas son ahí, a las señoritas, a los jóvenes que me logran acá, hacen matar. ¿Y qué ha hecho el señor alcalde? Nada, no hay hecho el superior, nada. Todo lo de este, ahí en las noches, señoritas jóvenes, triste, botado en la calle Tacna, Melgar. Voy a ir al juzgado para volver aquí. Es por ir. ¡No hay solución para la juventud! 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 ¡No hay solución para la juventud!